Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y hoy tenemos dos noticias importantes sobre el torneo de influencers. Lo primero, ¿qué ha pasado? Han descalificado a un participante del torneo de influencers, pero del servidor de Asia. A un tal Ruroro, Ruroro, ¿ok? ¿Qué pasó con este señor? Los jugadores fueron informados de antemano de las condiciones de participación detalladas y aceptaron dichos términos. Sin embargo, aquí está, hemos confirmado que este usuario no está usando su propia cuenta en el torneo. A ver, esto de confirmar, para mí, ojo, para mí, que le han dateado todo. O sea, alguien por ahí ha sido de repente de soplón o algo por el estilo, o bueno, de repente más de una persona. De repente han estado notificando, sabes que, oye, oye, sabes que tal persona no está jugando con su cuenta, no sé. En fin, al parecer este muchacho iba a participar con otra cuenta que no es propia de él, ¿ok? Y aquí nos colocan, todos los concursantes deben competir con sus propias cuentas utilizando sus propias habilidades. A ver, esto tampoco me parece tan justo de parte de Netmarble que dice que todos los concursantes deben competir con sus propias cuentas. Así está bien, utilizando sus propias habilidades. Ahí sí no, utilizando su propia billetera. Así sería mejor. Intentar jugar con la cuenta de otra persona elimina la posibilidad de un partido honesto y justo. Bueno, entonces, resumiendo. Resumiendo todo esto es que han descalificado a un participante del torneo de influencers del servidor de ASI. Y ojo, un rumor más. ¿Qué es lo que pasa? Al parecer que también, posiblemente, ojo, ¿quién sabe? Posiblemente, parece que al streamer, al influencer Spamandrise parece que también lo van, quizás, ojo, quizás lo van a eliminar. Mucha gente está, pues, simplemente dando su opinión. Hablan de temas de cuentas prestadas, habla de que él sumoneaba cuentas de personas. Pero yo lo único que veo aquí, muchachos, son gente de mala fe, la verdad. O sea, yo conozco un poquito nomás lo que hace esta persona. Pero no quiere decir también que, pucha, uno va a estar jugando con cuentas de otra persona. Creo que no sé si me cargan las imágenes. Ahí está. Bueno, las imágenes no son lo mejor de todo. Pero aquí hay muchas personas que, pues, están mencionando que ese muchacho, pues, tiene una cuenta free to play. Y otra que no es free to play. Entonces tenía como dos, tres cuentas. Según la gente, claro, según la gente. Yo no he dicho nada. Pero es lo que la gente está, en cierta forma, especulando, ¿no? Pero hay gente que lo toma muy a pecho. Y este muchacho, como otros creadores de contenido, juegan cuentas de otras personas para poder hacer sus summons. O algo por el estilo. Quiere decir, crear contenido, ¿no? Pero lo que pasa es que hay gente que se lo toma un poco a pecho. Y están comparando fotos, imágenes, diciendo que eso no se cuenta y demás. Pero lo único que veo simplemente aquí son cosas que no deberían ser. Pero, claro, aquí yo no conozco mucho, sinceramente, de todo esto. Pero hay gente que conoce más. Al fondo de todo lo que está pasando con este señor. Porque he visto un poco de hate también con él. La verdad no tengo ni idea por qué ha pasado. Pero así va la situación. Esto simplemente es un rumor. Nada más. A lo que se refiere es que él ha estado jugando con cuentas whales. O sea, cuentas ballenas. Y posiblemente, ojo, posiblemente, él también esté jugando o esté en el torneo. Participando con una cuenta que no sea de él. O algo por el estilo. Ojo, yo lo dudo. Porque, de hecho, el día de hoy vi un stream de él que estaba jugando con su cuenta, me imagino yo. En su stream. Bien. Estaba realizando más que nada cómo jugaba para ver mi votación. Pero así. Así estaba la situación. Pero en cuanto a él. Eso, sinceramente, lo veo más que nada como una metida de leña nada más al fuego. Sobre lo que pasó con este usuario de servidor de ASI. Pero bueno. Esa es la primera parte. Vamos ahora con lo segundo. Estamos ahora con los participantes del torneo de influencers. Tenemos al señor Zetting, Spam and Rise, Speedy, Nagato, Kabuki, Dimonte, Nani y Misty. Como vemos, hay una ligerísima, pequeñisísisísima que ni se nota. En cuanto al favoritismo, que el resto. Zetting se lleva una cantidad de votos de 134.264. Men, lo que tiene es exagerado la cantidad en cuanto al resto. O sea, 3.000, 7.000, 23.000, 6.000, 11.000, 2.000, 4.000. Es que no puedo creerlo, men. Es que no puedo creerlo. Es que no puedo creerlo. Es que es demasiado exagerado. Demasiado exagerado. La cantidad de votos que tiene Zetting. Pero bueno. Yo no he venido aquí a hablar sobre el tema de quién tiene más votos y quién tiene menos votos. Si no, algo mucho mejor que eso. Hasta el momento, Zetting ha sido el primero que ha colocado sus tres equipos con el cual supuestamente va a participar. No sé si solamente es de manera temporal. Puede que quizás lo cambie antes del día que realmente sea el último momento donde tenga el chance de poder cambiar sus equipos. Estos señores tienen un tiempo hasta que coloquen sus tres equipos con todo full. Bien. Luego de eso me imagino que ya no pueden tocar, no pueden cambiar. Pero hasta el momento ha sido el único. Por ejemplo, vamos a ver a este tipo. Vacío. No hay nada. Hasta el momento Speedy ha colocado a este equipo. Pero no se sabe si va a ser totalmente el oficial. No tengo ni una idea todavía. Nagato no hay nada por aquí. Kabuki tampoco. No hay nada hasta el momento. Quizás más adelante o en unas horas posiblemente ya lo coloque. Nani tampoco. Y por último Mystic. Tampoco. Mikasa, Eren y Levi. Bien. El único hasta el momento ha sido Zetting. Y este es el equipo que está presentando. El equipo. Organizado obviamente por Meliodas Lostbein. Elizabeth Dioza. Dos personajes de festival. Tenemos a Gouter Verde. Y tenemos a Merlin de Cuarto. Si tenemos a Merlin de Cuarto. Ya uno más o menos sabe que va a ir directamente como Ulti Rush. Para tirar Ultimate de manera rápida. O si en caso el enemigo le trae problemas. Tenemos a Gouter Verde para que de turno en turno. Este Lostbein se vuelva más poderoso. Más poderoso. Más poderoso. Y pues obviamente les favorezca al equipo que tenemos acá. Que ha presentado a Zetting. Es el primer equipo que colocó. Tenemos de Cuarto obviamente como asesación a Van Verde. Tenemos a Derriere. Tenemos a Slater. Tenemos al Arturo. Hasta el momento está de esta forma. ¿Ok? Una Merlin con Vía y Defensa. Tenemos también a Gouter con Vía y Defensa. Vía y Defensa. Y ese está con Ataque y Defensa al parecer. ¿Ok? Aunque me parece que está con Ataque y Daño Crítico. Porque tiene muy poca defensa. Así que es probable que esté de esa forma el señor Lostbein. ¿No? Posiblemente tenga Daño Crítico. Por la cantidad baja de Defensa. O quizás quien sabe. Puede que esté con 4 de Vida y 2 Daño Crítico. Pero me parece que está con Ataque y Daño Crítico al parecer. Porque tiene mucho ataque. Entonces está de esa manera el primer equipo. En cuanto al segundo equipo. En este equipo tenemos a Ludociel. Cel de Rojo. Drol Verde. Y a Atena de Cuarto. Me parece muy interesante que coloque Cuarto-Atena. Porque ya saben que es su pasiva. Hace que si en caso uno de tus aliados mata a un enemigo. Los demás pierden 2 Orbes. Entonces de esa forma tú vas controlando, controlando, controlando el tema de Últimes. Además, claro, tenemos a Celdres. Tenemos a Drol Verde. Que también su pasiva de Drol hace que los aliados se retengan en 5 Orbes. Y no tienen su Últime durante 2 turnos. De igual forma también tenemos a Celdres. Este tipo no se le puede hacer nada. Es un tipo que prácticamente controla el PvP en tema de debuffeos. Te quita los debuffos. No puede hacer que recargue los enemigos mientras combinan cartas. Y además que reduce lo que son Orbes por su habilidad. Y reduce lo que es habilidades de recuperación. Es muy buen personaje. Es un equipo de control llevando claro de mano a Ludociel. Ludociel lo está llevando más que nada para que haga daño en Single Target. Eso. Eso más que nada. Principalmente por eso. Y claro, es por eso que también tenemos a Atena en el cuarto. Para que vaya controlando a los Últimes y no se le pase algo por ahí. ¿Por qué? Porque ya saben que el PvP está lleno de RNG. El RNG te puede jugar una mala pasada. Y puede que no te salgan las habilidades que tú quieres. Pero si en caso tienes un poco de suerte en atacar y matar a uno. Los dos aliados de los enemigos reducen dos puntos de Últime. Más que nada por la pasividad de Atena. Y en esa forma te puedes recuperar. Así que en cierta forma el equipo está muy bien controlado. Muy bien hecho. Vamos al tercer equipo. En este tercer equipo tenemos un equipo de Perforación. Conformado por Lilia, Hauser, Rugal. Y de cuarto tenemos a King Rojo. Me parece muy interesante que no esté llevando a Meliodas Demonio Azul. Me parece que habrá decidido muy bien el tema de o bien colocar a Hauser o bien colocar a Meliodas Demonio Azul. Lo que pasa es que Meliodas Demonio tiene una habilidad donde hace mucho daño. ¿Bien? Donde lleva Perforación. Pero la otra habilidad no hace eso. La otra habilidad simplemente tiene la Corrupción. Y hace daño pero después en el turno del enemigo. O sea, esperas mucho. En cambio, en cuanto a Hauser, Hauser tiene dos habilidades que ataca. En las dos atacas. Sí o sí. Y puede que te ayude en algún poder o en algún turno. Que te falte un poco más de daño. Y claro, ahí Hauser haga las suyas. Además, otra cosa interesante es que este señor pues tira su ultimate a todos los enemigos. En cuanto a Meliodas es single target su ultimate. Y otra cosa más es que Hauser aumenta un 8% las estadísticas básicas de los aliados humanos. Lilia cuenta como humano y Rugal también. Es por eso también que es una razón extra por la cual está llevando a Hauser. Más que nada para potenciar a los tres personajes principales antes que llegue pues el señor King Rojo. Creo que habrá sido por esa situación el cual quiso rentar más que nada por Hauser, ¿no? Y claro, tenemos aquí un rojo por si en caso le toca un equipo perforación. Va de cuarto para que reduzca la perforación de los enemigos. Y claro, ¿qué decir de Rugal, no? ¿Qué decir de él? Creo que todo el mundo ya sabe qué cosa tiene. Así que bien, este es el equipo, mejor dicho, estos son los equipos que estaría llevando 7 hasta el momento. No sé si lo va a cambiar. Es un equipo muy... A ver, no veo tanta variedad, pero hay que ir a lo seguro pues, ¿no? Ultrush. Control de single target y el tema de ultimates. Y obviamente aquí perforación. No hay nada más que decir. Así que es muy buen equipo. El equipo clásico. Y el equipo de perforación. Así estaría llevando 7 hasta el momento. Es la única persona que ha colocado sus equipos. Los demás todavía no la actualizan. Me imagino que mañana será el día donde... Me imagino yo, ¿no? Donde van a colocar el resto sus equipos. En el momento ha sido el único. Y es el primero en el momento. Los demás no han colocado prácticamente nada de nada. Así que así queda en cuanto a los equipos, muchachos. El único hasta el momento ha sido 7. Vamos a esperar hasta el día de mañana o en estos días. A ver si los demás llegan a actualizar lo que son sus equipos para poder hacer un análisis más o menos. Y de esa forma ver quién podría tener las posibilidades de poder ganar. Pero de igual forma ya sabemos que el RNG es demasiado, demasiado necesario y cambiante en los PvP. Puede que un RNG malo te juegue una mala pasada. Y obviamente, así tengas lo que tengas, puedes perder el ride. Muy bien, muchachos. Si en caso les gusta un video así en la siguiente, pueden apoyar con me gusta. Y de paso también quisiera preguntarles. ¿Ustedes por quién han votado? Me imagino, ojo, me imagino que un 90% de mi público posiblemente esté votando por setting. El resto quizás se reparte en los demás, entre Kabuki y Nagato que es lo más probable. Porque los demás, o Speed también igual. Porque los demás quizás no lo conocen tan bien, no le tienen tanta fe. Así que es por eso que me gustaría saber acá abajo en los comentarios, me dejes un mensaje diciendo por quién has votado tú. Bueno, nos vemos chicos. Espero les haya gustado mucho este video. Regalo un me gusta acá abajo. Si eres nuevo puedes suscribirte. Y nos vemos hasta la siguiente ocasión. Y de paso, agradecería bastante si compartieras este video por otras redes sociales. Nos vemos hasta la próxima.